Productos de una mente torcida con la obsesión, criaturas desdichadas deambulan por el mundo. De todas ellas, aún se les ve a dos caminando en las tierras de Dran Lake, en una lucha eterna que nació del amor entre ambos. Tachados como bestias, estas criaturas cuentan con más humanidad que la mayoría de las personas. Tark es un híbrido mitad humano mitad escorpión que reside en los bosques sombríos. También conocido como Man Scorpion, Tark explica que él y Nazca fueron creados por su maestro, quien desapareció hace mucho tiempo. Esto implica que ambos son el resultado de experimentos similares a los de la amada Freya del Duque, posiblemente compartiendo el mismo creador. Tark no parece saber nada de hechicería o magia, en cambio confía en su aguijón en combate. El escorpión es encontrado en una especie de arena improvisada y comenta, cuando habla con él, el portador de la maldición, que es raro que alguien se acerque con él y hable, ya que la mayoría solo se limita a atacarlo. En cierto punto, este le pide al no muerto si puede eliminar a su prometida Nazca, ya que llevan en conflicto mucho tiempo, que aunque logran herirse ninguno puede propinarse una herida fatal. El pasado de Tark es algo oscuro y solo recuerda su nombre, Tark. Él y su compañera Nazca nacieron de antiguas fechorías. Tark favorece el combate físico, mientras que Nazca es experta en hechicería. Existe la teoría de que Tark en realidad es Tarkus Hierro Negro debido a que Tarkus era el único que haya llegado a Anor Londo, la que también es el único que ofrece ayuda a los no muertos elegidos para vencer al golem de hierro. Luego, su armadura se encuentra en un cuerpo en la Gran Catedral que averga el mundo pintado de Ariamis. Es posible que Tarkus partiera con su prometida Nazca, siendo un equipo que podría utilizar una gran fuerza física y poderosas hechicerías para superar cualquier obstáculo. Al llegar a Anor Londo, Tarkus podría haber sido capturado por el mismo Seth y un tanto él como Nazca fueron llevados a los archivos del duque, luego experimentados y transformados en los seres que encontramos. Tarkus menciona un ser con poderes similares a los de ellos que tomó la forma de una araña, pero no se sabe dónde desapareció, especulando que fue seducido por la locura. Esta descripción se ajusta tanto a la bruja del caos Quillag como posiblemente a la amada Freya del duque. Si hace referencia a Quillag, entonces puede ser un fuerte indicio de los orígenes de Tarkus y por lo tanto también de Nazca. Es interesante pensar en su dinámica, Nazca es un alma frágil y Tarkus hierro negro valiente y capaz. Es probable que Tarkus haya decidido ir a Anor Londo para salvar a Nazca en una búsqueda de la cura por la maldición de los no muertos, siendo esto lo que posiblemente Nazca tenía considerando que sucumbió a la locura. Solo para ser capturado y tener que cumplir un papel un tanto invertido, en el que se ve obligado a admitir que debe matar a su prometida para que por fin encuentre la paz. Claramente, una teoría con mucha especulación y huecos, pero no deja de ser interesante. Tark cuenta con gran vitalidad y defensas, así como de reservas decentes de energía por su conexión con la magia. Toma la función de un tanque que aguanta muy bien los golpes, por lo que llega a un poder de batalla de 37.111. Nazca y Mance Compure Tark se da a entender que los dos fueron experimentos similares a la querida Freya del Duque, y que su creador fue el Duque de Seldora o el propio Seth del Descamado. Nazca y Tark son los únicos dos de su especie que hablan la lengua humana, aunque se requiere un anillo para entenderlos. Nazca nació de las fechorías de un ser antiguo. Ella y su prometido una vez tuvieron un maestro que los creó a ambos hace mucho, pero que mucho tiempo. Hace tanto tiempo que ahora nadie recuerda cuándo nacieron y a dónde fue su maestro. Tanto Nazca como Tark fueron humanos una vez y estuvieron comprometidos el uno con el otro. Siempre se encontraban juntos, pero con el paso del tiempo las cosas se torcieron. Nazca era un alma frágil y pronto sucumbió a la locura. Se volvió violenta, furiosa sin control, lo que eventualmente la llevó a perseguir a Tark y desde entonces han estado engarzados en un combate. La propia Nazca es experta en hechicería y es capaz de lanzar lanza de alma y masa de alma teledirigida, ambos hechizos de sombrero grande Logan. Ataca con una lanza bastón en forma de gancho y lleva alrededor del cuello un collar y un colgante con forma de calaveras. Es posible que el maestro de Nazca fuera el mismísimo Seth el Descamado. Se dice que su maestro nació con un defecto fatal, que se resintió con aquellos que tenían lo que a él le faltaba y por eso se hundió completamente en el odio. Era un alma trágicamente solitaria y esta soledad erosionaba su propia razón. Eventualmente su deseo y odio lo volvieron loco. Fue en la cima de esta locura que creó a Nazca y Tark, pero al final nunca entendió lo que realmente le faltaba. En muchos sentidos, la historia del maestro de los escorpiones se conecta con la de Seth. Sin embargo, la existencia y los atributos de ambos parecen indicar que fueron creados por una mano diferente. Lo que es muy interesante sobre el diálogo de Tark es que habla de su maestro como una figura trágicamente solitaria. Sabemos que Seth, aparte de sus canalizadores, probablemente era una figura bastante solitaria, pero esto difícilmente parece ser algo que lo defina por completo. La soledad de su amo está claramente ligada a la erosión de su razón, por lo que parece que le faltaba a su amo era compañía. Esta observación se vuelve más llamativa cuando nos damos cuenta de que Tark y Nazca estaban comprometidos, seguramente eran una pareja y estaban involucrados románticamente, y su maestro estaba trágicamente solo, sumido en la soledad. Con estas conexiones parece posible, sino probable, que su maestro fuera simplemente otra forma de la alma de Seth, quien estaba obsesionado con el compañerismo en vez de la inmortalidad. Cualquiera que sea el caso, Tark comenta que cuando es vencida la amada freya del duque, dice que su maestro no puede ser vencido, solo cambia de forma. En cuanto a su poder de batalla, hay cosas muy interesantes al calcularlo, llegué a la conclusión de que Nazca es moderadamente más poderosa que Tark, siendo así, ¿por qué no lo ha eliminado? Nazca tiene un ataque de 1384 de poder que consolida gracias a varios factores, el gran daño mágico que puede ocasionar con sus magias de alto nivel, así como el que es capaz de realizar con su bastón, y el fuerte daño físico y de veneno que logra con sus aguijones. Al igual que Tark, posee una fuerte coraza que la protege, lo que le da grandes defensas elementales y físicas. Pese a su locura, no deja de ser astuta y peligrosa, capaz de combinar muy bien el poder de sus magias con su estilo de caza animal, lo que le hace otorgarle un intelecto de 155. Su resistencia y capacidad de energía es un poco menor a la de Tark, pero aún así le es lo suficiente para hacer peligro. Posee una habilidad única y situacional, la cual puede realizar simplemente por el lugar donde se encuentra, su zona de caza por así decirlo. Esta habilidad la denominé como caza subterránea, la cual aumenta su ataque y defensa moderadamente. Clasificada en esencia como criatura mágica superior, Nazca alcanza el poder de 42909 en su estado base, pero como ya mencionamos, debido a la zona en la que se encuentra, ella llega a los 64.364, como pueden ver, casi el doble de Tark. Respondiendo a la pregunta y viendo de lo desde la perspectiva romántica, es posible que Nazca aún reconozca levemente a Tark, lo cual impide matarlo. Incluso, el mismo Tark podría estar conteniéndose al atacar y que su poder sea aún mayor, siendo la razón de por qué ninguno ha podido eliminarse. Una trágica historia de amor al estilo Souls. Hasta aquí, el video sobre lore y niveles de poder de Nazca y Tark, dos personajes que pasan muy desapercibido en la historia de Drangleic, posiblemente por lo poco que sabemos de ellos o lo rápida que fue su participación. Espero que hayas disfrutado viendo este video así como yo disfruté haciéndolo. Si es así, porfa regálame un like mágico o venena a este canal con tu suscripción. Cualquiera de los dos me ayudaría a crear más seres y yo sin duda lo agradecería mucho. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, las cuales las dejaré en la descripción. Yo soy Redo y me despido no sin antes desearles una excelente semana. Hasta otra. Cuídense.